Gracias señor porque nací, gracias señor porque estoy aquí Me diste amor, me amaste a mi, antes de formarme pensaste en mi Gracias señor, gracias mi Dios, por los padres que la vida me da Me amas a mi, tal como soy, yo soy un hijo especial Gracias papá, gracias mamá, tu me amas como soy, por eso Dios le da un hijo especial A hombres y mujeres especiales Gracias señor porque nací, gracias señor porque estoy aquí Me diste amor, me amaste a mi, antes de formarme pensaste en mi Gracias señor, gracias mi Dios, por los padres que la vida me da Me amas a mi, tal como soy, yo soy un hijo especial Gracias papá, gracias mamá, tu me amas como soy, por eso Dios le da un hijo especial Gracias papá, gracias mamá, tu me amas como soy, por eso Dios le da un hijo especial Por eso Dios le da un hijo especial Gracias papá, gracias papá, gracias papá, tu me amas como soy, por eso Dios le da un hijo especial Por eso Dios le da un hijo especial A hombres y mujeres especiales Gracias señor, gracias señor, gracias mi Dios, por los padres que la vida me da Me amas a mi, tal como soy, yo soy un hijo especial Gracias papá, gracias mamá, tu me amas como soy, por eso Dios le da un hijo especial